De nuevo aquí, con Peñón, otra vez Cuando canta el corazón, la música popular Se puede apreciar su sombra, siendo puro y natural Y escuchar con emoción, lo tradicional La cadencia de los contextos, que nacieron cantares Por ahí en otros lugares, a los sacos de los cares Nació el sonido y vuelve, entonces a mí se mueven los pies Porque tiene distracción, si se canta como es Canta con el corazón, y tú vas a ver Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Todo el mundo baila bien Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Yo te traigo cadencia en mi ritmo Y soy la salsón del bebé Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Pero qué bonito y sabroso, quiero que todos lo gocen Canta, canta como es, que a mí se me van los pies ¡Ay sí! Ahora estamos gozando de un plato ¡Vamos! ¡Dale vara! ¡Mucha vara! Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida el dolor también Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Yo cantaré hasta morir, si mi gente se divierte Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Pero que siga mi rumba caliente Que a mí se me van los pies Echa mis sueños distintos y diferentes Que a mí se me van los pies ¡Anda! Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a los atorces de ustedes Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Y recuerda que cantando es que me siento bien Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a mí se me van los pies Canta, canta como es, que a mí se me van los pies